No me importa lo que de mi espíritu sabe Que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por el cielo Bebby, agua pa' la seca Con el mundo en patilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Con el mundo en patilla en la discoteca Série Gold Série Gold É o beat Série Gold Bebby, agua pa' la seca Com el mundo en patilla en la discoteca E hoje eu quero perereca ao som da série Gold Hoje eu quero xerequinha ao som da série Gold Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Hoje eu quero perereca ao som da série Gold Raspadinha, limpinha, 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 limpinha Que el mundo en patilla en la discoteca 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 Vem jogando Senta gostoso, em que eu perca a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, virei rarando いindo cura que ela fez comigo deram seu pa' bandido sem medo de se apaixionar na cama Fui meu, porque ela chama con esto yo quiero ver sentado que canto y me olhando yo voy te embolando me voy a caer yo quiero ver sentado que canto y me olhando yo voy te embolando me voy a caer yoraits se to dont go sentado que canto y me olhando cheia no fuckul do malandro que canto y me olhando te embolando me voy a caer se to dont go Shannon Gone me olhando o Yo voy te empurrando, yo voy te empurrando Me olhe con esa cara hasta saber que está gozando Y está gozando Y alguien que conoce Y ella va vivir como si fue la última vez